Ahora una pregunta, ¿existe libre albedrío? Vamos a ver qué dice la Tanaj, qué nos dice el Raja Kodes, si existe libre albedrío o no, y cuánta gente se ha perdido en el infierno por tomar una decisión equivocada. Tú que estás conectado hoy, no es casualidad, este tema, Bessrat Hashem Yahweh, primeramente el nombre del Eterno, Yahweh será filmado y grabado para que puedas disponer de él después. ¿Estudiaron la profecía? ¿El de hace ocho días? ¿Estudiaron el tema de la profecía? ¡Aleluya! Los que no, pónganse a estudiar el audio de hace ocho días o en el canal de YouTube Shalom 132, y este tema, les digo, una vez más va a ser filmado y grabado. Vamos a iniciar. Solamente queremos oír tu preciosa voz, bendito Raja Kodes, Yahshua Mashiach, no queremos oír palabra de hombre. Todraba, Bacados, Omen, Beomen, Shebe Bacashah, Him, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejila, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar en un subtítulo, bendito es el nombre de nuestro Elohim, Yahweh, en las profundidades del alma y de la mente, vamos a ir hacia un subtítulo que le vamos a poner libre albedrío, pero un poquito antes quiero comentar esto. Sobre la profecía de hace ocho días, dejé algo que quedó pendiente, lentintero. Nosotros teniendo un cuerpo material y siendo Elohim espiritual, aunque encarnado en Yahshua HaMashiach, quien es Yahshua HaMashiach, pero nosotros con un cuerpo material, con un límite, por ejemplo, mis manos tienen un límite, mis manos tienen un límite, mi estatura, mi anchura, todo tiene un límite. Entonces nosotros teniendo un cuerpo material, es imposible que captemos al cien por ciento quien es el Elohim, nuestro Elohim Yahweh. Es imposible, es imposible también que a pesar de que tengamos mucha jojma, mucha sabiduría, que le tenga raíz de nosotros y nos dé más sabiduría, es imposible que entendamos toda la sabiduría del Abacadus. Es imposible, porque él es el Todopoderoso, es infinito. Ahora, Moshe, antes de entrar al libro albedrío, Moshe, a pesar de que tenía un cuerpo físico y lógico que tenía sus límites, él tenía muchas cualidades y ciertamente la presencia del Eterno estaba en él y por eso él se atrevió a decir, muéstrame tu gloria, y eso ya lo ministré en el libro de Shemot, ya está filmado y grabado. Ahora, muéstrame tu esplendor, muéstrame tu esplendor Abacadus, pero el Elohim le responde que no, y ya di la explicación del por qué no. Ahora, ¿por qué Moshe tuvo profecía? Para los que les guste anotar, Moshe como el Iyahu, el Ias, el Isha, el Iseo, Isayahu, Isaías, Akariyahu, Hermiyahu, ellos tuvieron profecía porque estuvieron en un nivel muy alto. ¿Qué es lo que ellos tuvieron que anular? Ellos tuvieron que anular sus deseos. Ya no lo que ellos querían, sino lo que el Eterno quisiera, o quería hacer con ellos, o a través de ellos. Entonces, anularon sus deseos, anularon sus impulsos, y anularon su propia voluntad. Parece ser lo mismo, pero no lo es. Porque la voluntad es una cosa y los deseos son otra. Los impulsos es otra cosa. Y he ministrado que, para que nosotros tengamos profecía, para los que quedaron todavía con dudas sobre eso, entonces, si tú y yo, amado Aja, amada Jot, anulamos nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestra propia voluntad, entonces, cuando hay profecía de parte del Eterno. Recuerden que hay cinco facultades del alma. Una es la nutritiva, la sensitiva, la imaginativa, la evolutiva, y otra es la racional. Y si nosotros tenemos las cinco facultades del alma sometidas a nuestro Elohim, entonces es cuando hay profecía. Estamos viviendo los últimos tiempos, y el Eterno va a levantar más profetas a nivel mundial. De hecho, los 144.000 que el Eterno ya prácticamente es muy probable que haya sellado, porque ya viene la tribulación. Sabemos que está pronta la tribulación. Ellos todo el tiempo van a estar profetizando, van a ser protegidos de una manera especial, y van a estar anunciando el Malhut HaShamaim, el Reino de los Cielos. Entonces, esos 144.000, si tú recuerdas, en Hisgalud, en el Beg, en el 7, en el Shba, y en el 14, dice que ellos son primicias para Yahshua HaMashiach. Que ellos no se han contaminado con mujeres, si se refiere a las religiones paganas. Entonces, los 144.000, no solamente recuerden que no son de casa de Judá nada más, sino de casa de Israel. Porque casa de Judá incluye la tribu de Israel, de Judá, Benjamín, y parte de los Levitas. Si recuerdan eso. Amén. Entonces, esos 144.000 son primicias, y van a seguir al Cordero, y a Yahshua HaMashiach, por donde quiera que él vaya. Ya es un decir, entonces, literalmente, se refiere a que van a guardar bien la Torah y enseñar lógico la Torah. Ellos van a ser profetas, porque sus deseos van a estar y sus impulsos y su voluntad sometida al Abacadus. Sus cinco facultades del alma sometidas al Abacadus. Ahora, paso entonces a hablar del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Vamos a poner en nuestros apuntes que es una disposición natural. Es una disposición natural. Pero vamos a ver varias cosas y nos vamos a ir profundizando. La primera. La persona... ...nace ya... ...con una disposición a la virtud, a hacer cosas buenas, a hablar con la verdad. En la carta de Kefas, en la primera carta de Kefas, habla sobre las virtudes de un mesiánico, de un meshijí. Pero la persona también puede nacer, aparte, si nace con una disposición a la virtud, quiere decir que nace con una disposición ya nata o neta, para así hablar siempre con la verdad, evitar la mentira. Pero también, o mejor dicho, hay personas, recalco, hay personas que nacen con disposición para el vicio. Pero recuerda que esa es una maldición, clala, en hebreo. Y en Deuteronomio 28 están las bendiciones y están las maldiciones. Entonces, hay personas que nacen ya con una disposición para la virtud. Hay otras personas que nacen con una disposición para el vicio, pero eso es por maldición. Aparte de que se nace, de que una persona nace para la virtud o para el vicio, aparte de eso son los buenos o los malos ejemplos que la persona haya tenido. Por eso es muy importante ser un buen papá, una buena mamá. Y tú encuentras dos audios, encuentras tres audios. Uno sobre el matrimonio en la página gozoipaz.mx, otro cómo educar a los adolescentes, y otro cómo educar a los niños. Si tú los estudias y entonces educas a tus hijos, sean niñitos, chiquitos o adolescentes, conforme la bendita Torah le estás dando un buen ejemplo. La persona que no lo hace así está dando un mal ejemplo, y esa persona que nació con una disposición para el vicio se va a agravar. Ahora, para los que les guste anotar, alguien con una disposición al vicio, pero que tenga entendimiento, y ahí es donde encontramos algunas de las facultades del alma, en la facultad del alma, en la facultad racional, entonces alguien que tenga una disposición al vicio, pero que tenga entendimiento, o sea que la facultad del alma, la racional, la someta a el ojín, estudiando Torah, y mostrándole buen ejemplo, esa persona puede cambiar. Entonces, nació con una disposición para el vicio, para lo malo, pero si tiene un buen ejemplo, esa persona puede cambiar. En el mismo vientre de Rebeca, había dos varones, y ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado en los estudios de la Parashot, de la Parashah, uno era Jacob, otro era Esaf, y luchaban desde el vientre. Entonces, uno, Jacob, después llamado Israel, nacido para la virtud, el otro para el vicio, para lo malo, para las mujeres, para la perversidad. En este caso, no quiere decir que, en el caso de Isaac, o de Rebeca, ellos fueran mal ejemplo para Isaac, simplemente que ya estaba predestinado en esa forma. Pero él podía haber cambiado, si hubiera querido, y es ahí donde entra el libre albedrío. Ahora, todo eso, si recuerdan eso, no nos vamos a detener en eso. El Eterno no quería que comieran del árbol del bien y del mal, porque es mezcla. Por eso el Eterno prohíbe las mezclas. Y entonces, en este caso, por maldición, ya se traía esa mezcla. ¿Sí recuerdan esas explicaciones? Ok. Ahora, pueden poner en sus apuntes, nos vamos un poquito rápido. Hay valientes, y hay cobardes. Y hace un par de días, o más bien de semanas, yo les explicaba, que cuando se trata a una persona físicamente, como médico, se equilibra la temperatura. O sea, llega con mucha fiebre, se equilibra, pero no le voy a bajar toda la temperatura, porque si no lo enfrio. Entonces, en el caso, por ejemplo, en lo espiritual, es buscar el término medio. sí, hay valientes, sí, hay cobardes, pero estudiando Torah, se equilibra esto. Porque una persona, y ya lo ministré, que se diga valiente, puede ser alguien, que sea un domador de leones, estoy hablando así, para que se entienda, pero está arriesgando su propia vida. Y el que ama el peligro, en él perece, dice Proverbios, Mishle. Entonces, si nosotros estudiamos Torah, se va a equilibrar todo esto. Voy a hablar de varias cosas, para llegar al punto, que nos interesa, de libre albedrío. La astrología, ¿es verdad o es falsedad? Es falsedad la astrología. Muchos dicen, que si al nacer, bajo tal o cual estrella, la persona será virtuosa, o viciosa, o ruin. Pero no es verdad. Generalmente, cuando una persona, tiene éxito, y es próspera en todo, se le dice, le dicen los Goyim, los que no conocen Torah, naciste con estrella. O sea, se está refiriendo, con una estrella buena. Y dicen otros, nací estrellado, o sea, nací sin estrella. Y por eso me va mal. Bueno, pero, ¿tienen que ver entonces, los astros, con el destino, de la persona, etcétera? No, es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Y los signos del Zodíaco, son abominación, ante los ojos del Abacados. Recuerda, que un rey, que amó al Eterno, quitó todos los signos, del Zodíaco, que habían puesto, en los lugares altos. ¿Omen? O sea, que todo eso, no lo quiere el Eterno. Porque eso lo maneja, la Cábala, y nosotros no. Nosotros, ministramos Torah solamente. Entonces, se le dice a una persona, naciste, los Goyim, naciste, bajo esta estrella, y por eso no te va bien. No, es su libre albedrío. Él pudo escoger el bien o el mal. Y escogió el mal, y por eso le va mal. Anoten esto, con letra grande, amados a Jim, los actos del ser humano, los actos del ser humano, dependen solamente de Él. No dependen de Yahweh. El Eterno controla todo. Pero vamos a llegar a un plan, que si dijéramos, voy a dar una adelantadita, para que se te vaya abriendo el apetito, aleluya. Si dijéramos, bueno, el Eterno controla todo, sí, sí, Él controla todo, y entonces, el libre albedrío no existe, y entonces, esta persona saltó a esta. Entonces, estaríamos diciendo que Dios, Elohim, planeó el robo. Tremendo. ¿Quién entendió? Eso sería una abominación. Eso no existe. No existe. El Eterno no planea lo malo. Aleluya. Entonces, los actos del ser humano, dependen solamente de Él. Repite eso, por favor. Ahora, anoten esto. Depende del temperamento. Recuerda que el temperamento, también está en el alma. En el alma está el temperamento, el carácter, todo eso ya lo expliqué. Y ese temperamento, tiene que estar sometido, a Elohim. La facultad sensitiva, y la evolutiva, entonces, se encuentra ahí el temperamento. Si tú recuerdas, cuando hablé de las cinco facultades del alma. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención. Y si gustan, anótenlo. Si el ser humano, estuviera, destinado, en sus conductas, que hay predestinados, para llevar la Torah, esa es otra cosa. Si el ser humano, estuviera destinado, en sus conductas, no tendrían sentido, los preceptos, de la Torah. Ni tampoco, sus advertencias. Me dicen, si puedo continuar. Aleluya. Ya que no habría libre albedrío, entonces. Pero si hay libre albedrío, ahorita lo vamos a estudiar profundo. Entonces, bueno, no estoy hablando, de los predestinados, dice Shaul, dice Jeremia, muchos profetas decían, el Eterno me predestinó, desde el vientre de mi madre, desde antes, de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si el ser humano, estuviera predestinado, o destinado, a ciertas conductas, entonces, los preceptos de la Torah, y sus advertencias, de decir, si haces esto, te va a ir mal, si haces esto, te va a ir bien, si guardas mi Torah, dice Yahweh, te va a ir bien, sigue la Torah de Yahweh, y vivirás, por eso gritamos así, porque está en la Torah. No, no tendría caso, ni los preceptos de la Torah, ni sus advertencias, si no hubiera libre albedrío, o si, o si, si no hubiera libre albedrío, pero hay libre albedrío, por eso escogemos, lo que nos conviene. Entonces, me voy más arriba, en cuanto a esto, la recompensa, anótenlo, y el castigo, no tendrían razón de ser, porque no, la recompensa, y el castigo, no serían, no serían razón de, no tendría razón de ser, porque no habría una justicia, sino una injusticia, absoluta, y el eterno es justo. Entonces, la recompensa, y el castigo, entonces, prácticamente, entonces, serían una injusticia, absoluta, si alguien que ya está destinado, o sea, que no tiene libre albedrío, entonces, si el eterno lo castigara, sería injusto, si lo premiara, sería injusto, entonces, hay libre albedrío, no sé si me estoy dando a entender, amados, si, ahora, anoten esto, el ojín no miente, está en la Torá, está en la Taná, que el ojín no miente, hay libre albedrío, hay libre albedrío, la gente quiere inventar muchas cosas, a veces, por ejemplo, encontramos gente que dice, bueno, los hip-sid, nada más deben ser blancos, inclusive, muchos mesiánicos dicen, no, es que el azul no es kosher, y los forros de cerdo, de tus zapatos, es decir, por qué decir, bueno, entonces, me visto así, con hip-sid blancos, no le pongo el azul, pero entonces, anda con zapato de cordero, nada más, o sea, o somos, o no somos, yo no estoy diciendo, que, que eso esté bien, yo estoy diciendo, que el azul, está en la Torá, y que tenemos, que procurar, todo kosher, porque hay algunos, que se fijan en unas cosas, pero es para contender, nada más, ahora, anoten esto, les va a servir, amados, el hombre, si quiere, hace algo, y si no quiere, no hace nada, aunque parezca redundancia, el hombre, si quiere hacer algo, lo hace, hace algo, el hombre, si no quiere, hacer las cosas, no hace nada, entonces, estamos hablando, de libre albedrío, si, vamos bien, ahora, como demostrar, que existe, libre albedrío, según la Tanaj, según la Torá, porque es lo que interesa, no es mi opinión, como doctor, no, o como Roe, no, como demostrar, que si existe, libre albedrío, vamos a deuteronomio, de Barín, y después, vamos a llegar allá, cuando estudiemos, el libro completo, bendito es el Abacadosh, deuteronomio, deuteronomio, en deuteronomio, 30, por favor, deuteronomio, de Barín, 30, bueno, y por qué es este tema, a ver, por eso, dije, que son profundidades, del alma y de la mente, y las cinco facultades del alma, tienen que estar sometidas a el ojín, y entonces, el libre albedrío existe, si, si existe, una persona, Kadosh, una persona apartada, mal traducido como santo, quiere decir, que está, sometiendo, todas sus facultades del alma, entonces, su libre albedrío, él quiere servir al eterno, con todo su corazón, su alma, su mente, y su fuerza, su ser, ese es un buen libre albedrío, o sea, está usando bien, más bien, su libre albedrío, entonces, dice en Deuteronomio 30, verso 15, lo tienen amados, mira, yo he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, a ver, todos, el 15, o men, entonces, desde ahí, hay libre albedrío, si no lo hubiera dicho Yahweh, no lo hubiera dicho Yahweh, nuestro el ojín, porque yo te mando hoy, que ames a Yahweh, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos, y sus decretos, para que vivas, y seas multiplicado, y Yahweh, te bendiga en la tierra, a la cual entras, para tomar posesión de ella, más si tu corazón, se apartare, libre albedrío, y, no hoy eres, y te dejaras extravear, libre albedrío, y te inclinarás a dioses ajenos, y le sirvieras, libre albedrío, yo os protesto, yo te digo hoy, que de cierto pereceréis, entonces ahí viene el castigo, porque hay libre albedrío, no prolongaréis vuestros días, sobre la tierra donde vais, pasando el jardín, el cordón, para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante, la vida y la muerte, repite el eterno, la braja, y la clala, la bendición, y la maldición, escoge, libre albedrío, pues la vida, para que vivas tú, y tu descendencia, ahora, por qué habría de decir esto, el eterno, el creador del cielo, si la tierra, si no existiera, o no hubiera libre albedrío, todo lo que es deuteronomio, de Barín, 30, verso 15, al 19, habla de libre albedrío, habla de libre albedrío, entonces, existe libre albedrío, sí, ahora, para qué fue entregado, el libre albedrío, a nosotros, anótelo, el libre albedrío, fue entregado, a nosotros, para escoger, la vida, quien es Yahweh, Yahshua, Hamashiach, dice Yahshua, y es el camino, la verdad, y la vida, fue entregado, a nosotros, es algo, es algo de lo más valioso, que el eterno, nos dio, el libre albedrío, va a haber recompensa, anótenlo, por favor, al que cumple, la Torah, pero, va a haber castigo, y fuerte, más bien justo, al transgresor, de la Torah, entonces, el regalo, del libre albedrío, es, es un regalo, muy hermoso, porque yo, como puedo, como podríamos decirle, ustedes y yo, a Maus, a Jaiot, Abba, tú eres, tú eres todo en mi vida, tú eres la razón, de mi vivir, la, la alegría, la razón, de mi existir, todo, tú eres mi todo, este, está hablando nuestro corazón, nuestro Ruach, nuestro espíritu, a Yahweh, porque tenemos libre albedrío, que chiste tendría, que yo le dijera eso, si yo ya hubiera sido etiquetado, otra cosa es predestinado, si yo hubiera sido etiquetado, para adorar al Eterno, no tendría razón de ser, el Eterno, no quiere corazones comprados, comprados, sino, Él quiere, que entreguemos nuestro corazón a Él, es lo que no entiende la gente, y por eso piensa la gente, que está amando a Elohim, pero le está odiando, no se guarda el Shabbat, no se guardan las fiestas, no se entran los pactos, no se guarda nada, no se guarda la santidad, en primer lugar, no se hizo un verdadero arrepentimiento, entonces, tendría razón de ser, aquí hay una persona, un ejemplo, fuiste creado nada más, para adorar a Elohim, otra cosa son los querubines, los serafines, los malajim de Yahweh, pero tú como ser humano, fuiste creado, nada más vas a adorar al Eterno, siempre ya, no puedes pensar, está prohibido pensar, para ti, no tendría ningún chiste, el Eterno es bueno, aleluya, va a haber recompensa, repite conmigo, habrá recompensa, si guardo la Torah, habrá castigo, si transgredo la Torah, eso es libre albedrío, nada más, no tiene nada que ver una estrella, los signos del Zodiaco, ¿qué tiene que ver eso? no tiene que ver nada, quiero que sepan, tú podrás decir, pero eso ya lo sabíamos, mira, es tan importante, que entendamos bien esto, porque hay personas, que se la creen, que si nacieron bajo el signo del Zodiaco tal, van a ser ruines y malos y perversos, y ya no hay solución para ellos, que engaño de Babilonia, o que si nacieron bajo X, o si hubo un eclipse, etcétera, etcétera, van a ser con ciertas, van a tener ciertas características, en su cuerpo, no, eso no existe, por ejemplo, tú sabes, que si hay un eclipse, muchas, les ponen un listoncito rojo, a los niños, para que no nazcan, si están las mujeres, más bien embarazadas, no nazcan los niños, con labio leporino, si sabías eso, entonces, todo eso es superchería, eso no lo quiere el eterno, ¿hay libre albedrío? sí, ahora vamos por favor, ahí adelantito, de Euteronomio 11, verso 27 y 28, Deuteronomio de Barín 11, perdón, perdón, si vamos a Deuteronomio 11, Mister Meot, Deuteronomio 11, 27 y 28, cuando lo tengan, me dicen un homen, entonces, desde el 26, aquí yo pongo hoy, delante de vosotros, la bendición y la maldición, ¿cómo dice el 26 o men? La bendición, si hoy eres los mandamientos, de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, entonces el 27 o men? 28, y la maldición, si no hoy eres los mandamientos, de Yahweh, vuestro Elohim, y os apartaréis del camino, que Dios ordenó hoy, para ir en pos de dioses, aguenos que no habéis conocido, entonces está claro, que hay libre albedrío, está muy claro, que hay libre albedrío, ahora mucha atención, por favor, mucha atención, y anoten esto, hoy es día de mucho anotar a más, por lo tanto, por lo tanto, decidimos, ¿y cómo decidimos? Con la facultad volutiva, anótenlo, entre paréntesis, nosotros decidimos, con el alma, sí, pero ¿con qué facultad? Con la volutiva, aleluya, 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 ciérrenle paréntesis, nosotros decidimos, qué hacer, con nuestra vida, en actos, ni siquiera en pensamientos, vamos a los actos, porque ya la voluntad, ya lo expliqué en un principio, hace como un mes, aleluya, ahora, anoten esta frase, no nos sentimos obligados, o forzados, a actuar, de diferente, o de determinada, actuar de determinada manera, anótenlo así mejor, no nos sentimos obligados, o forzados, a actuar de determinada manera, si alguien viene al Shabbat con gozo, es porque tiene libre albedrío, y nació para la virtud, o tiene amor por la verdad, y por eso viene con un gozo, tremendo, pero habrá gentes que vengan, casi a la fuerza al Shabbat, sin gozo, etcétera, no es tanto porque estén bajo maldición, pero, más bien, porque ellos no han querido utilizar, el libre albedrío para el bien, no han, por eso quise iniciar este tema, con un poquito de la profecía, de hace ocho días, los deseos, los impulsos, los voluntades, Moshe, la sometió a Elohim, quiere decir que las cinco facultades del alma, estaban sometidas a Elohim, si queda claro, entonces nosotros no nos sentimos obligados, lo hacemos por amor, aleluya, amen, ahora, anoten esto, por favor amados, escoge el bien, y no el mal, bueno, esto es tan sencillo, como dos, más dos, son cuatro, si escoges el bien, eso tendrás, si escoges el mal, eso tendrás, lo que siembra el hombre, lo cosecha, en Job 4, 8, dice, yo siempre he visto, que los que siembran iniquidad, eso cosecha, entonces, escoges el bien, eso tendrás, escoges el mal, eso tendrás, quien lo dice, Yahweh, no el doctor Palacio, Yahweh, nuestro Elohim, aleluya, ahora, tú, analiza, todos analicemos acá, ya amados a alguien que están conectados, bendito es Yahweh por sus vidas, que consecuencias, a veces catastróficas, se tuvieron, cuando se escogió el mal, nada más piensa, no se trata de recordar tus pecados pasados, pero vale la pena ver de donde el Eterno nos sacó, piensa, eso es, así actuaste, porque pensabas así, así actuaste, eso tuviste, ahora, ve el cambio ahora, para la redundancia, ahora guardas Torán, guardas el Shabbat, guardas la santidad, no ves televisión mundana, no ves mujeres desnudas, no te gozas con toda esa porquería satánica, ahora ve como está tu alma, tienes Shalom, tienes paz, tienes tranquilidad, solamente aquel, que no quiere someter sus deseos, sus impulsos, su voluntad al Eterno, no siente Shalom, él aparentemente siente paz, estando revolcándose como cerdo en el pecado, pero tendrá su paga, lo dice Yahweh, lo dice Yahweh, ahora, vamos por favor, a Devarim 6, Deuteronomio 6, verso 4, entonces, cuando la conciencia se cauteriza, miren, como médicos se atienden muchos pacientes, entonces, por ejemplo, cuando un, voy a poner un ejemplo burdo, a un paciente se le dice, usted va a necesitar insulina, lógico es Goy, él no sabe nada, usted va a necesitar insulina, si doctor, y usted se va a tener que inyectar una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, se va usted a inyectar intradérmicamente, 15 unidades, de intermedia, y 5 de prolongada en la noche, etcétera, etcétera, los primeros piquetes le van a doler, aquí no le duele una inyección, le van a doler, pero después es tal su necesidad, porque es diabético, estoy poniendo un ejemplo burdo, no estoy diciendo que la insulina sea buena o mala, etcétera, no, no, no quiero entrar en eso, y después se va a acostumbrar a los piquetes, y después ya no le duele, que no será el que es adicto a la heroína, o como en Holanda, que está permitida toda esa droga, y hay lugares específicos, donde están atendidos por médicos, que los reciben ahí, para darle sus jeringas esterilizadas, etcétera, etcétera, que se puedan inyectar, la conciencia, la piel totalmente cauterizada, es un decir, ya no sienten, así es el pecado en la conciencia, la persona adultera una vez, se siente mal, se siente culpable, después lo vuelve a hacer menos culpable, después lo atrapa al diablo totalmente, más de lo que ya lo tenía, y después ya no tiene ningún remordimiento, ya no puede ver, está ciego, y o es una mente reprobada, como dice Romanos 1, verso 28, y como ellos no tuvieron en cuenta el ojín, el ojín los entrega a una mente, ¿qué? reprobada, amados ahí, bueno, entonces, el albedrío, si no se utiliza para el bien, y se va utilizando para tantito mal, después tantito mal, tantito más mal, más mal, después la persona ya no puede razonar, las cinco facultades del alma sirven al diablo, no a Yahshua, ahora vamos a Deuteronomio 6, verso 4, oye Israel, Yahweh Nuzro Lojín, Yahweh Unoé, a ver todos, omen, siempre en la Torah se marca, oye, oye Israel, oye Israel, oye Israel, y lo hemos visto, por temas como en el libro de Baicrá, oigan, oigan, oye, oye, oiga pueblo, que oiga el pueblo, siempre nos manda a oír el shofar, ¿sí o no? ¿sí? siempre el mandamiento es oír primero, para que así escuchemos, y entonces podamos hacer las cosas, dice el 5, llamarás a Yahweh tu Lojín, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, a ver el 5, omen, aleluya, ese es el libre albedrío, el Eterno está diciendo, oye Israel, es uno el Lojín, y él nos está mandando a amarle, de todo corazón, de toda el alma, con todas las fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, a ver todos, el 6, omen, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y a las acostarse, y cuando te levantes, el 7, amados, después vienen las mitbots, sobre los tefilín, y la mezuzah, pero entonces, la cuestión es, enseñarás a tus hijos, esto, la Torah, lo bueno, entonces, el Eterno, si tú vas viendo, va por pasos, porque él es un Elohim de orden, 1 Corintios 14, 40, en el 4, dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás, ese es el segundo, porque no se puede enseñar a los hijos, lo que no se tiene, en cuanto a lo bueno, y amarás, si no se ama a Yahweh, el Elohim, de todo el corazón, de toda el alma, y con todas sus fuerzas, y no están esas palabras, en nuestro corazón, entonces, ¿cómo se van a repetir a los hijos? Ve el mundo, ¿qué les enseñan? Los papás, en los parques, haciendo, haciendo la señal satánica, riéndose, para que los hijos, aprendan esa señal satánica, me ha tocado verlo, los papás, llevando a los hijos, a centros de perdición, viendo mujeres desnudas, pagando la entrada, etcétera, etcétera, los papás, eso me consta, porque como médico, ve uno mucha gente, y llegan orgullosos, ¿no? Doctor, le pagué a su primer mujer, yo me quedo callado, ellos, asumen luego, luego, cuál es mi manera de pensar, perdón doctor, vengo a que lo revise usted, una infección, le pago una infección, ¿no? Y si es un SIDA, le va a pagar también el ataúd, es terrible eso, escoge el bien, aborrece el mal, libre albedrío, todo el tiempo es libre albedrío, porque vuelvo a repetir lo que dije hace ocho días, hay gente que dice, ya, el hojín, todo lo tiene ya, predestinado, planeado, entonces yo me muevo para acá, él ya sabe que me voy a mover para acá, pero ahorita vamos a llegar al punto, vamos a ir profundizando sobre el libre albedrío, ahora, vamos a Deuteronomio 5, atrasito, verso 1, llamó, lo tienen amados, llamó Moshe a todo Israel, y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, y guardarlos, para ponerlos por obra, a ver todos, sumen, voy a hablar tal cual, un muchacho la primera vez tomó una revista pornográfica, se encerró en el baño, se masturbó y se sintió muy mal, porque eso es pecado, pero después rompe o quema, porque eso veo mucho en el consultorio, quema la revista, etcétera, después se compra otra, no, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, eso es pecado, yo sé que está mal, lo vuelve a hacer, después tendrá todo su closet, su armario lleno de revistas pornográficas, y ya no siente ningún dolor, se cauterizó, él tuvo la oportunidad, de escoger el bien, y escogió el mal, todo eso, las revistas pornográficas, todo eso está lleno de demonios, tú dirás, pero una revista puede estar llena de demonios, la autoridad que tienen sobre una revista de esas, hace tiempo atendí un caso, de una persona que llegó a un hotel, y estaba apenas conociendo la palabra astrologín, llegó a un hotel, y entonces empezó a sentir que a alguien se le subía, como cuando, y no es cuestión de risa, cuando dice se me subió el muerto, etcétera, era un demonio, y entonces él empezó, lo poco que sabía, a reprender, y sentía la misma presencia, después más fuerte, entonces dijo, tiene que haber algo aquí en la cama, en ese hotel, entonces él levantó el colchón, y había varias revistas pornográficas, los demonios llegaron por su legalidad, ellos tienen legalidad sobre eso, entonces nosotros, todo nuestro entorno, por eso un Deuteronomio 7, 25 y 26, dice, no metas nada inmundo a tu casa, para que no seas anatema, recuerdan, porque tienen legalidad los demonios, del todo lo aborrecerás, porque es anatema, porque si no, entonces la persona se vuelve maldita, ante los ojos del ojim, dice, llamó Moshe a todo Israel, y le dijo, oye, primero oír Israel, los estatutos, y decretos, que Dios pronuncio hoy, en vuestros oídos, aprenderlos, hay que aprender Torah, entonces guarda Torah, se pone por obra, y entonces es lo mejor, lo mejor que un hombre puede hacer, seguir los pasos, del ojim viviente, del ojim viviente, cuando la persona, escoge el mal, no tiene ninguna oportunidad, de salvarse, y eso es lo que enseñan sus hijos, la condenación eterna, el eterno, en la Tanaj, no hay libre, miren, a ver, no hay libre, no hay libre albedrío, si si hay libre albedrío, no hay casualidades, dicen, se cayó, de la azotea, y tal vez eso, Dios, ellos dicen así, ya lo tenía previsto, ya estaba todo planeado, no, se cayó de la azotea, porque no cumplió, con una mitzvah, de la Torah, que es ponerle una barda, a la azotea, vamos a Deuteronomio 22, el eterno, no tiene la culpa de eso, entonces, bueno, ya estaba, que se tenía que caer, no, no se tenía que caer, transgredió la Torah, entonces, en pocas palabras, amados, la advertencia, en la Torah, hasta para los accidentes, evitar los accidentes, anótalo, te va a servir, en la Torah, encuentro, la advertencia, para evitar un accidente, entonces, si yo tengo libre albedrío, voy a ponerle una barda, a la azotea, y entonces, así, si yo subo algo, no caigo, hay azoteas, que son en esta forma, parte de la casa de ustedes, está así, ahí no se sube uno, lógico, ahí no se sube uno, ni pone barda, porque no se sube uno ahí, de acuerdo, ahora, 22 Deuteronomio 22, verso 8, si lo tienes, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa, de sangre sobre tu casa, si de él, cayere alguno, a ver todos, o me, ¿quedó claro? entonces, tenemos que tener mucho cuidado, una persona que se cae, es, si tiene bendición, en el caso de que le tengo, diga, bueno, no se va a lastimar demasiado, porque él envía ángeles, él es bueno, bendito es su nombre, si lo quieres creer, créelo, si no, hay un audio, que le titule, la ayuda de los malajim, pero vamos a entrar a otro, es un tema, que de hace tiempo, no quedó grabado, sobre todo el ministerio, que hacen los malajim, amen, aquí la situación es esta, una persona que se cae, ya no queda bien, ya no, ya no va a caminar bien, va a necesitar mucho tratamiento médico, mucho gasto médico, todo eso se puede evitar, si guardamos Torah, si guardamos Torah, porque están las señales de tránsito, no nos vamos a pasar un alto, y vamos a ser precavidos, todos, para manejar, los peatones, cuando vamos, no nos vamos a atravesar así, nada más, ahora ya hay señalamientos, mejores acá en esta ciudad, entonces tenemos que respetar, aunque las otras personas, es que las personas, también nos respetan, por eso nos debemos de cuidar, si queda claro, porque ellos no conocen Torah, y sea, que pasa aquí, con los del transporte público, ellos se pasan mil altos, de eso no hay problema, para ellos, pero los peatones, o los que van en el transporte público, subrayen lo del verso 8, harás pretil a tu terrado, para que no eches, culpa de sangre sobre tu casa, porque mucha gente se ha matado, hace un par de años, murió un joven, acá en Tehuacán, de tantos, y entonces, él pensó que podía alcanzar la pelota, estaba jugando en su sotea, pensó que podía alcanzar la pelota, pero no, no alcanzó la pelota, se vino de tres pisos, no tenía aterrado, ese pretil, más bien, ese edificio, hasta la fecha no le han puesto, eso es catastrófico, hay libre albedrío, hasta para eso, entonces, le ponemos, o no le ponemos, le ponemos, pretil alterrado, y se acabó, ¿de acuerdo? En la Torah, por ejemplo, dice, no destruirás, ahorita vamos a ir para allá, al molino, y a su rueda, o sea, que está hablando, que va a ser un medio de sustento, para aquel que lo trabaja, se está destruyendo, la subsistencia de un alma, entonces, vamos a Deuteronomio 24, verso 6, cuando lo tengan, me dicen, adelante, pocas palabras, dice, la traducción más correcta, dice, no destruirás, al molino, y a su rueda, porque si se destruye eso, se está destruyendo, el sustento, de alguien, dice, no tomarás en prenda, la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda, la vida del hombre, a ver todos, el 6, o men, en pocas palabras, lo que es el sustento, para un hombre, una máquina de coser, su coche, como un taxi, etcétera, no es correcto, que las gentes, tomen venganza, sobre ello, porque es el sustento, de otras, esto vemos, como el mundo, no lo respeta, porque el humano, no se respeta, ni a sí mismo, que va a adorar al eterno, ahora, muchos dicen esto, vamos sobre el matrimonio, dicen, me casé, y fracasé, ese era mi destino, no, tú sabías, que no era tu destino, casarte con esa persona, o sea, que no era plan del eterno, que tú te casaras, con esa persona, anótenlo amados, les va a servir, ustedes después me van a ayudar, a ministrar, me casé, fracasé, ese era mi destino, no, no es así, no, no, cada quien escoge, con quien se casa, cada quien, tú mujer, sabías, que te iban a venir, palos, y malos días, y te casabas, con ese hombre, a pesar de eso, te encaprichaste, y te casaste, y tienes, lo que tú quieres, o lo que tú quisiste, tú varón, estoy hablando así, pero les amo, para que reaccionen, aleluya, tú varón, estás sufriendo, porque tú te empecimismaste, por esa mujer, te atrajo más el cuerpo, que lo físico, entonces, quiere decir que, que perdón, el cuerpo, que lo espiritual, y entonces, tienes el resultado, te fijaste, en sus lindos ojos, pero no en su alma, que esa podrida, entonces, no es de que me casé, fracasé, y ese era mi destino, y el eterno, ya sabía que iba a suceder, él ya sabía, que iba a suceder, sabes, pero él no determina eso, ahorita lo vamos a ver, hay mujeres, anótelo, virtuosas, y hay mujeres, vistosas, lo estoy diciendo tal cual, hay mujeres virtuosas, y hay mujeres, vistosas, se tiene que escoger, una mujer virtuosa, no que sea agradable, a la vista, y por qué no, si se quiere también, porque la belleza, es creada por el ojín, hace tiempo, alguien ministró, y dijo, no se fijen, en el físico, para nada, no, 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 eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco, porque eso también, trae fracasos de matrimonio, eso, eso mucho cuidado, de eso voy a hablar después, con más calma, pero, la situación es que hay mujeres, virtuosas, y hay mujeres, vistosas, mujer virtuosa, quien la hallará, así dice el atanajo, dice vistosa, dice virtuosa, no, o sea, una mujer que tenga, muchas virtudes, hay mujeres, anótenlo, espirituales, o superficiales, y entre muchos, es una vergüenza eso, que se digan, mesiánicos ocurren estas cosas, porque realmente, no son mesiánicos, dije, se dicen mesiánicos, pero no aman a Yahweh, entonces, que van a amar los demás, bueno, esto que yo acabo de decir, es igual en los hombres, el hombre se fija más, en lo físico, y la mujer se fija más, en lo espiritual, pero actualmente, no es así, antes era así, y no me estoy refiriendo, a gente que guardara Torah, siquiera, pero eso es igual, en los hombres, ahora, los hombres, inyectan cantidad de esteroides, y se vuelven súper musculosos, pero todo eso, no es más que cosmos, y entonces, eso en cualquier momento, se viene para abajo, de hecho, no es la plática, sobre los esteroides, pero voy a platicar, algo de eso, después, ahorita quiero darles esto, nada más, cuando un hombre, se inyecta muchos esteroides, aparte que bajan, muchas funciones, si en la persona, se dejan de inyectar esteroides, y deja de hacer ejercicio, se vuelven, la gente más aguada, que te puedas imaginar, porque el organismo, se las cobra, y de eso, de eso me gustaría platicar, algunos temas médicos, que tienen que ver, con lo espiritual, porque el diablo engaña, a más de medio mundo, vea cómo está, entonces, no te creas, esos cuerpos atléticos, así nada más, no, mueren jugadores, y voy a decir algo tantito, porque ha habido muchas preguntas, sobre eso, mueren jugadores, de todo tipo, de fútbol, de básquetbol, de béisbolistas, jóvenes, ¿por qué mueren más jóvenes, que viejos? Cuando el corazón, salgo tantito, hago un paréntesis, el corazón, tiene sus coronarias, sus arterias, que irrigan, etcétera, etcétera, no tiene otras ramificaciones, si se inyectan esteroides, las arterias se ponen gruesas, aterosclerosis, y entonces se tapa una, y viene un infarto fulminante, nadie muere, de una peritonitis, rápido, eso es una mentira, tengan cuidado, con lo que se ve, en los noticieros, y demás, para que muera alguien, de una peritonitis, primero, truena un apéndice, o un divertículo, etcétera, X, y o bien, una vesícula, una, una colesistitis, ya infecciosa, un colesisto, ya, todo purulento, y entonces tiene que pasar días, y entonces la persona fallece, pero nadie fallece de una peritonitis, así rápido, eso es una mentira, ahora, en el, en el, en el que rebasa los 40 años, esa persona, perdón que me esté saliendo del tema, ya tiene más ramificaciones, porque el cuerpo es sabio, porque fue creado por el ojín, si la persona, que no es lo correcto, yo no estoy recomendando inyectarse eso, si la persona se inyecta esteroides, si se tapa una arteria, queda la otra, porque ya tiene una ramificación, y no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, pero puede cobrárselas por otro lado, pero por eso muere tanto joven de infarto, se han oído de eso, verdad, mueren muchos futbolistas, y beisbolistas, etcétera, pesistas, y demás, porque el corazón, nada más tiene las arterias, que debe de tener en ese momento, para esa edad, entonces no hay ramificaciones, por eso hay más infarto en los jóvenes, que en los viejos, bueno, me salí, perdónenme un poquito del tema, pero vamos aprendiendo más cosas, ahora, en el estudio, anoten amados, o en el trabajo, ¿qué vamos a escoger? a ver, estudio, o trabajo, bueno, tenemos que escoger entre los dos, ok, tenemos libre albedrío, pero vamos a escoger, aquella carrera, para estudiar, o para ejercer, o aquel trabajo, que no afecte, que guardemos el Shabbat, cuando una persona, ya guarda Torah, nos va a decir, bueno, voy a estudiar medicina, voy a estudiar arquitectura, pues el Shabbat, que se vaya a volar, ¿cómo? el Shabbat, es que nos guarda, Yahweh nos guarda, a través del Shabbat, nosotros no guardamos el Shabbat, eso lo hemos ministrado, el guardar el Shabbat, guarda, al pueblo de Israel, Aleluya, cuando vayamos, avanzando más, en el Deuteronomio, veremos que el holocausto, está profetizado, en Deuteronomio, porque el Eterno, sabía, que se iban a desviar, de la Torah, no todos, porque murieron, muchos inocentes, y tú dirás, ¿por qué murieron inocentes? ¿por qué murieron inocentes, en el holocausto? otro paréntesis, este es muy pequeño, dice, no sean 6, 4, porque tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de quién, de tus hijos, y ahí está, el Eterno cumple su palabra, y se acabó, ahora, aquí no se trata de juzgar al Eterno, ¿quién va a juzgar al Eterno? Entonces, vamos a escoger entre estudio o trabajo, ok, pero vamos a escoger un trabajo, o un estudio, en el cual no trasgredamos el Shabbat, pero hay gente tan tonta, perdónenme la expresión, porque no pueden ser hermanos, hermanos somos los que guardamos la Torah, dice Yahshu HaMashiach, sí, amamos al Abacadosh, guardamos la Torah, guardamos los mandamientos, pero alguien que vaya a decir, bueno, yo voy a escoger este trabajo, aunque trasgrede el Shabbat, dice, por favor, tiene un libre albedrío, sí, debía haber escogido el bien, guardar el Shabbat, no trasgredirlo, pasamos a otro punto, los amigos, hay un audio que le titule, las malas influencias, y eso está grabado, en la página www.soypaz.mx, las malas influencias, recuerden que parte del pueblo de Egipto, salió con los israelitas, y ellos fueron los que incitaron al pueblo de Israel, a hacer ese becerro de oro, por eso a Moshe le dice, el pueblo que tú sacaste, ¿por qué le dice el pueblo que tú sacaste? tu pueblo, o el pueblo más bien que tú sacaste, no le está diciendo mi pueblo, porque eran varios egipcios, ¿sí recuerdan esa administración? pero está en la Torah, no se inventó mío, ahora, amigos, ¿qué amigos vas a escoger? tienes libre albedrío, vas a escoger los espirituales, tú vas a escoger a los hermanos, o en el caso de los hermanos, vas a escoger a los espirituales, no a los carnales, tú no vas a escoger eso, si tienes un, si eres inteligente, y tienes más sabiduría, entonces vas a escoger, lo bueno, lo que te conviene, por eso dije hace tiempo, que la gente, los hermanos, los ajín, deben de buscar a los adikín, a los que están en Malhut, o que estén en Ishma, uno, dos, tres, los que están más crecidos, pero la gente tiene libre albedrío, y cada quien aquí, aquí, allá, y acá, allá, perdón, escogen, ¿qué amigos? ¿tú conoces mujer, hermana? ¿quién es la hermana, entre comillas, que es machismosa? tú tienes libre albedrío, tú sabes si escoges a esa, o escoges a una mujer, que sea santa, para que se entienda, tú sabes, a quién escoges, tú sabes, qué amistades escoger, aquí, entre la misma congregación, y igual allá, escoge a los kadoshín, escoge a los adikín, y entonces, se te va a pegar los santos, para que se entienda, aleluya, amén, ahora, es muy común, que los chismosos, eso ya lo mencioné, en otras, en otras, ministraciones, valga la redundancia, en otros audios, se busquen entre sí, yo no tengo tiempo, para eso, si nos vamos a ver, y tomar un chocolate, o un café, va a ser para, hablar de cosas, edificantes, pero hay gente, aquí, y allá, que sabes, que eres chismoso, y chismosa, y buscas a esos, es el tiempo, de ir a visitar a fulano, porque me gusta el chisme, y el otro igual, que ridículo, es, que libre albedrío, no, utilizando el libre albedrío, para el chisme, y no para cosas edificantes, busquemos amistades, amigos, hermanos, ajim, que sean, kadoshim, aleluya, ese es otro, y es, entonces a lo mejor, tú no te lo esperabas, bueno, yo voy a escoger una carrera, voy a escoger esto, voy a escoger amar al eterno, y chismeando, anoten esto, depende del ser humano, el temer, o no, a el ojim, es su libre albedrío, depende del ser humano, el temer, o no, temer, a el ojim, los temamos a el ojim, bendito es el abacadosh, y, voy entrando un poquito a profundidad, el pensar, anótenlo de otra forma, sería culpar a el ojim, murió tu papá, murió tu mamá, o murió alguno de tus hermanos, es un ejemplo, estoy poniendo ejemplos, y todo depende del eterno, en cuanto, bueno, en cuanto todo, pues, pero vamos, a ver, el ejemplo que yo te ponía, hace un momentito, este roba dinero a este, y entonces, si no hubiera libre albedrío, dijéramos que Dios, planeó el robo, anótalo así, este robó dinero a este, y no hay libre albedrío, no hay libre albedrío, entonces, se podría decir que Dios, estoy hablando así, para que se entienda, planeó el robo, eso sería una absurdez, él dio libre albedrío, a la gente, aleluya, eso sería una blasfemia, decir que el ojimpla, ni un robo, no, ahora, el libre albedrío, anótenlo, es una, está, perdón, dentro de, dentro de las facultades del alma, y yo diría que prácticamente en todas, tengo, si tú tienes entonces, las facultades del alma, tienes la nutritiva, tú sabes que vas a comer, sabemos que tenemos que comer kosher, kasher, si, ahí estás utilizando el libre albedrío, y si no comes cerdo, entonces, bueno, no hay libre albedrío, la sensitiva, que es lo que queremos nosotros, hacer con la facultad de sensitiva, con la imaginativa, tengo, el libre albedrío, de pensar puras cosas santas, o puras bajezas, no, yo, yo eso no lo quiero, yo, yo quiero puras cosas cados, puras cosas buenas, puras cosas santas, si, la evolutiva, como voy a actuar, recuerden, va, pasa, eso está en el alma y el cuerpo, eso está en el alma, pasa la mente, o está en la mente, y entonces, pasa la mano y se ejecuta algo, por ejemplo, una, una, una broma pesada, botarle una botella de agua a alguien, etc., eso ya, se tuvo libre albedrío, para bendecir a una persona, o para maldecirla, o quererle hacer algún daño, lo que hablamos, valga la redundancia con nuestra boca, la racional, la facultad racional, entonces, el libre albedrío, está dentro de las facultades del alma, ya lo notaron, por eso tuve que empezar desde cero, por así decirlo, empezando a estudiar, que decían los filósofos, se acuerdan, de los dualistas, si se acuerdan de todo eso, ok, y entonces, todos esos audios, ya están en la página, gozoypaz.mx, en el canal de youtube, Shalom 132, ahora, anoten esto, el ojim sabe todo, el ojim sabe todo, si, si así es, es omnipresente, omnipotente, es el todopoderoso, el ojim sabe todo, ahora, eso, anótelo, no significa, que tenga que ver, con las actitudes del hombre, pero el sabe todo, no significa eso, o sea, que el ojim sepa todo, no significa, que tenga que ver, con las actitudes del hombre, eso no significa eso, te gusta entonces, el chisme, te gusta maldecir, te gusta ser un ladrón, te gusta mentir, quien es libre albedrío, sigues cogiendo eso, y morirás, es un decir, no me estoy refiriendo, a nadie en especial, pero quieres vivir, guarda la Torah, aleluya, quien lo dijo, Yahweh, mira que pongo, entre, al frente tuyo, la vida, y la muerte, libre albedrío, de acuerdo, ahora, esto hecha tierra, todas las falsas doctrinas, que están saliendo, porque quiero que sepan, que están saliendo, muchas falsas doctrinas, con que no hay libre albedrío, y por esa razón, también yo tuve que tomar, la decisión, de hacer la milá, a los hermanos, porque si alguien que dice, que viene del mono, y que no cree en nada, que no hay libre albedrío, etcétera, va a estar haciendo, una especie de pacto, que pacto es ese, ahora, paso a esto, depende, anótenlo, depende del ojín, la lluvia, o la sequía, depende, todo depende del ojín, va a depender del ojín, entonces, la lluvia, o la sequía, depende, si se va a nublar, o no, depende, en cuanto, que es un castigo, la sequía, ya lo vimos, en la Tamaj, amen, si, haré llover tantos días, hasta el diluvio, fue un castigo tremendo, pero bueno, no quiero entrar en sus detalles, entonces, lluvia o sequía, si, todo, todo depende del ojín, excepto, anótenlo, los quehaceres, o sea, lo que hace, excepto los quehaceres, y las abstenciones, o sea, lo que el hombre no hace, excepto los quehaceres, y las abstenciones, de abstenerse, del ser humano, y tú dirás, no que todo depende del ojín, el ojín nos dio libre albedrío, tú sabes si ayunas, o no, tú sabes si oras, o no, hablando de los mesiánicos, tú sabes si te postras, o no, tú sabes como está tu alma, tú lo sabes bien, por tu libre albedrío, has escogido no orar, no ayunar, no postrarte, no clamar, no gemir, no guardar la santidad, no guardar tus ojos, consiste en libre albedrío, lo que expliqué en el alma, y el cuerpo, y ahora lo que llevamos del alma, y proponemos del alma, y de la mente, si yo guardo mis ojos, si yo guardo mis manos, si yo guardo mi boca, para no chismear, ya no se junten para chismear, júntense para estudiar Torah, ahora, una pregunta, y anótenlo amados, ¿por qué dicen muchas veces, en la Tanaj, arrepentíos, ¿por qué dice eso, en forma de pregunta, anótenlo amados, ¿por qué dicen muchas veces, en la Tanaj, arrepentíos, o arrepentíos, o sea, es en forma de pregunta, pero el Eterno nos está invitando, que nos arrepintamos, la pregunta, es sobre toda la frase, no sé si queda claro, es decir, que el no, si nos invita a arrepentirnos, no es que, esté, esté preguntándonos, a lo que voy, es que, ¿por qué muchas veces, en la Tanaj, se dice, arrepiéntete, ¿por qué muchas veces, aquí yo te predijo, arrepiéntete, ¿por qué? anótenlo, porque hay libre albedrío, y tú sabes, si te arrepientes o no, entonces, la gente va a escoger, algo bueno, y decir, me arrepiento, yo ya no vuelvo a hacer esto, libre albedrío, no me arrepiento, y sigo, sigo, sigo haciéndolo malo, libre albedrío, si queda claro, anécone esos conceptos, porque después, para que tú le expliques, a una persona, que sí esté libre albedrío, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿omén? Entonces, anoten esto así, así como hubo, libre albedrío, para pecar, así como hubo, libre albedrío, para pecar, hay libre albedrío, para arrepentirse, aleluya, en 40 días, Nínive será destruida, y no la destruyó el eterno, ¿por qué? porque se arrepintieron, desde el rey, Raminim Raro, hasta los, hicieron ayunar, hasta los animales, ¿sí? ¿en qué libro está? ¿verdad? Jonás, ahora, anoten esto, con letra grandota, no depende del ojín, el arrepentirse, o no, no depende del ojín, el arrepentirse, o no, sino de uno mismo, bendito es Yahweh, aleluya, tú sabes que estás mal, y ahora, tienes la oportunidad, con esta administración, bendito es Yahshua Mashiach, de decir, me arrepiento, ya no voy a seguir haciendo eso, no voy a seguir haciendo eso, se acabó la pornografía, un ejemplo, de tantos, o tienes libre albedrío, para decir, no, voy a seguir haciendo eso, y te pierdes, ¿qué puedo hacer? ¿qué podemos hacer? Ahora, el ojín llama de muchas maneras, y te puede dar varazos, para los que estén pecando, pero vamos, ¿para qué buscar eso? Ahora, mucha atención, ¿están atentos amados? Amen, anótenlos, anóten esto, por favor, hoy es día de mucho anotar, en los seis días de la creación, en los seis días de la creación, el ojín creó todo, creó las leyes físicas, anótalo, creó las leyes físicas, ¿sí? como la ley de la gravedad, es una ley física, y fue creada, en el sex, entre los seis días, ahora, si tú revisas, la creación y la ciencia, que son tres audios, en la página, gozoypaz.mx, verás que ya no hay, más creación, sino lo mismo creado, se renueva, como los animalitos, que van haciendo todos los días, empezando por los seres humanos, que no son animalitos, ¿de acuerdo? ok, este material, lo expliqué ahí, en la creación y la ciencia, fue creado, dentro de esos seis días, que el hombre, le haya hecho transformar, para convertirlo en una lámpara, pero ya estaba creado, y el eterno, lo creó, de la nada, en hebreo, nada, entonces, revisen esos tres audios, de la creación y la ciencia, ahora, la ley de la gravedad, sigue funcionando, hasta la actualidad, ¿es así? si, anótalo, es que si no se anota, no se aprende, después ya no vas a poder explicar, a los nuevecitos, entonces, la ley, de la gravedad, sigue funcionando, ahora, los milagros, los milagros, que el eterno hizo, a través del Iyahu, del Isha, de los profetas, de Moshe, etcétera, la sanidad, ya lo ministra en las Parashot, por ejemplo, cuando Abraham oraba, y la gente sanaba, eso ya está en la, eso es real, eso está en la Tanaj, en la Torah, entonces, por fe, anótelo, pidiendo a Yahweh, nuestro lojín, un milagro, esa situación puede cambiar, ¿cuál? la de seguir pecando, y entonces arrepentirte, a ver, por fe le pides a Yahweh, y él hacía un milagro, entonces, si recuerdas, había un hombre, que estaba trabajando, y entonces, el hierro del hacha, se desprendió, de la madera, y dijo, que tremendo, que terrible, esto estoy parafraseando, era prestada, y fue sobre la época de Elisha, Elisha, dice, ¿dónde sucedió eso? Aquí, y él arroja la madera, y flota el hierro, si fue así, ¿por qué dudar? Eso es a lo que voy, por eso, unanlo con la profecía, de que haya milagros, hay eso y más, porque si la persona, bendito es Yahweh, somete sus cinco facultades, del alma, al eterno, es cuando se ven los milagros, ¿queda claro? Elisha, no pensaba, con sus deseos, de él mismo, sometió sus deseos, sus impulsos, su voluntad, como Moshe, como Eliyahu, como otros profetas, y eso es por eso, el eterno, hizo los milagros, a través de Elisha, no era Elisha, era Yahweh, a través de Elisha, ¿omén? Pero, ¿quién está dispuesto, al menos acá o allá, a poner las cinco facultades, del alma, totalmente rendidas, a Elisha, Yahweh, no contesten, y entonces, cuando se dan los milagros, bendito es el abacador, el que lo quiera creer, créalo, el que no, ni hablar, ¿qué podemos hacer? pero si se someten, las cinco facultades, de la madre, y los milagros, no son como espectáculo, no son aquí, para venir a hacer un show, o alguna cosa, no, porque eso, no, no lo quiere el eterno, vamos por favor, y termino, en, Coelet, Eclesiastes, y vuelvo a repetir, para los nuevecitos, Coelet, quiere decir, que el que congrega, porque, cuando empezaba a hablar, el rey Salomón, él congregaba, mucha gente, vamos a, allá a Coelet, en el capítulo uno, y en el verso nueve, la ley de la gravedad, es nueva, o, fue creada, durante los, dentro de los seis días, dentro de los seis días, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene Coelet uno nueve? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo, debajo del sol, aleluya, a ver todos, el nueve, o men, no hay nada, todo está creado ya, bendito es el abacate, por eso si, vuelvan a revisar, los tres audios, de la creación, y la ciencia, y entonces, veremos otros temas, de ciencia, de acuerdo a la bendita Torah, en primer lugar, y nos vamos a gozar, aleluya, amén, ahora, todo lo que ocurre, voy terminando, todo lo que ocurre, está supeditado, a estas leyes, que creó Elohim, todo lo que ocurre, está supeditado, a estas leyes, voy a explicar, alguien dice, no va a ser la voluntad, de Elohim, que yo me tire, de un, un, un edificio, de 40 pisos, y que no me mate, no, pero la ley, de la gravedad, existe, y va a ser atraído, y va a morir, seguramente, no sé si me doy a entender, todo lo que ocurre, está supeditado, a esas leyes, todas las leyes físicas, amén, por eso leímos, que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo, debajo del sol, amén, si vamos bien, ahora, dije las leyes físicas, que hay de las leyes, de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, también crearon, fueron creadas, durante esos seis días, y esas leyes, se van a manifestar, se van a manifestar, cuando tengan que manifestarse, no cuando al hombre, se le ocurra, ¿de acuerdo? está la ley, de la gravedad, se va a manifestar, solamente la ley, de la gravedad, aquí hay ley, de la gravedad, aquí en este momento, ahorita, está esa ley, a ver, atentos, aleluya, aquí en este momento, está rigiendo, la ley de la gravedad, aquí, porque, es creación de Yahweh, tira algo hacia arriba, lógico, va a caer, se manifestó, la ley de la gravedad, solamente cuando tenía, que manifestarse, pero está, si se entendió, ahora, decimos, no, no hay ley, de la gravedad, porque nada se cae, no, hay ley de la gravedad, acá, en este momento, está la ley de la gravedad, acá, no los quiero, volver locos, amados, porque estoy viendo, unas caras, hay ley de la gravedad, acá, a ver, alguien, no lo hagan, pero tira un papel, va a caer, si, a ver, se va a manifestar, la ley de la gravedad, se manifestó, está, ahora, se van a tomar un chocolatote, para la administración, dentro de ocho días, para que tengan buena oxigenación, y todo, y cuando uno, va comprendiendo, todas esas cosas, que hay, están las, están las leyes, nada más, se van a manifestar, y entonces, es cuando ocurren, los milagros, con las cinco voluntades, del alma, bendito es el abacador, sometidas al eterno, suceden los milagros, bendito es Yahshua Mashiach, es Kábala esto, no, no es Kábala, estoy platicando, algo físico, que ocurre, cuando entremos, al tema de la ciencia, porque ese tema, es más largo, que los tres audios anteriores, entonces, nos vamos a quedar, sorprendidos, de lo que ha creado, el abacador, quien es el abacador, entonces, a ver, si anotaron, todo lo que ocurre, está sujetado, a estas leyes, si, las leyes de la naturaleza, fueron creadas, durante los seis días, o fuera, la ley de la gravedad, fue creada ahorita, que cayó este papel, no, dentro de los seis días, de la creación, de acuerdo, se va a manifestar, cuando se tenga que manifestar, cuando tenga que manifestar, se lo anotaron, si, aleluya, ok, ahora, termino, ahora si con esto, yo creo que más quisiera, que nos siguieramos todos, aquí estudiando hasta las doce, si, como no, a la una, a las dos de la mañana, el libre albedrío, existe, como existe, la ley de la gravedad, y se va a manifestar, cuando tenga que manifestarse, cuando tú tengas que, escoger entre el bien y el mal, ahí se va a manifestar, y ahí está el libre albedrío, ahí lo tienes, todo el tiempo, vamos a estar utilizando, nuestro libre albedrío, aleluya, mira, anoten por favor, el hombre no es un robot, creado por el ojín, no, él le dio libre albedrío, porque si no seríamos robot, robots, si, claro, claro, el hombre no es un robot, nos dio libre albedrío, entonces, el hombre, si hace el bien, tendrá recompensa, y si hace el mal, tendrá castigo, bendito es el abacadus, ahora, dentro de ocho días, si el eterno lo permite, veremos continuando más, sobre el libre albedrío, pero lo que, lo que yo quiero decirles, es esto, miren amados, a ver, cuando oramos, por un enfermo, o porque se dé una situación, nosotros tenemos que tener en cuenta, que, todo está creado por el abacadus, en los seis días, el séptimo día reposó, que si tú guardas el Shabbat, y sometes tus cinco facultades del alma, al abacadus, entonces, el poder del Bajacodes, que no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, sino es con el soplo, con lo que el eterno creó todo, se manifiesta, a ver, voy a explicar, expliqué sobre la ley de la gravedad, si, no es una fuerza, es el soplo del altísimo, porque decir que es una fuerza, es una falta de respeto, total es una blasfemia, entonces, a ver, pongan atención, porque el problema es que es la falta de fe, por eso a veces no hay milagros, y el eterno quiere que veamos muchos milagros, no la santería de la iglesia cristiana, ahí de domingo, sacando del dinero a la gente, eso no, la ley de la gravedad, se manifestó cuando se tenía que manifestar, el poder creativo del Ojim, se manifiesta cuando se tiene que manifestar, un hombre y una mujer tienen relaciones por amor, voy a hablar de unos Kadoshim, y se forma un bebé, un feto, un embrión, un embrión, un feto, etc., y nace un bebé hermoso, o una bebita hermosa, se manifestó eso cuando se tenía que manifestar, aleluya, ¿por qué no creer entonces que se tiene que manifestar el poder, Jehol en hebreo, del todopoderoso, bendito es Yahshua Mashiach, en el momento que uno pronuncia su nombre, y si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero quítate todo lo romano y griego que se aprendió, estamos hablando de Torah, del Elohim, de Abraham y Zayacov, y entonces se manifiesta su poder, y la gente se sana, aleluya, una persona con esquizofrenia, un endemoniado, ¿por qué dudar que va a ser libre? al menos que el Eterno haya determinado otra cosa, por entregarlo a una mente reprobada, pero de eso vamos a hablar más profundo dentro de ocho días, se manifestó la ley de la gravedad, cuando se tuvo que manifestar, se manifestará el poder del Eterno, cuando se tenga que manifestar, aleluya, entonces que tú, 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 todos aquí amados Sahin, allá amados Sahin, todos seamos canal de bendición para otros, todos, aparte es, si da el Eterno, donde profecía, donde sanidad, donde hacer milagros, esa es otra cosa, pero que todos seamos canal de bendición para otros, no se desconecten amados Sahin, vamos a...